Y así Merito se baila, con puro ritmo y sabor Echale Como dice Mis amigos de Guajuapan de León, Mariscala de Juárez, Santo Domingo con Alá Echale Paisano A bailar, a bailar Y nos vamos bailando, con el ritmo y sabor Dice Y como dice, es que dice Como dice Y así Merito se baila, con puro ritmo y sabor Allá para mis amigos de Guajuapan de León, Mariscala de Juárez, Santo Domingo con Alá Echale Paisano Esa pantalla es duro Que se oiga macizo, compadre Allá para todas las chicas guapas Y con este ritmo nos vamos Hasta la michuteca oaxaqueña Poblana Guerrerense Y arriba Oaxaca Y saludamos A la raza del braile Ciruelos Fresnillo de Trujano Plan del Berger Y hasta Mariscala de Juárez Báilenro Báilenro Zapastalla de Duro Zapastalla de Duro Dos temas Ya viene el sonido Fantástico Se oiga macizo En esa noche ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! Hasta que su atlante segura y luna ¡Qué sabor! ¡Uy, no más! ¡Gracias!